Bueno, ahora llegamos aquí a las... Vamos aquí en las Donas Bueno, estamos puros en Bogotá Ya van a otros dos Los dos en el mismo carro Y yo me eché en bloqueado, pero estoy por acá brillante Bueno, muy bonito este lugar Nunca había visto un lugar así en Colombia Pero no piense así Quien quiera vince que se venga Quien quiera que no lo piense que es Es seguro, la guajira me parece muy segura Va a salir por algo Me parece que está pasando Allí esta parte a otro, solo parecía Que se veía en la arena Y bueno, aquí ya nos vamos a bañar todos Una arena Una arena te robasteando las piernas Ahí se ve el viento Ahí se ve el viento Bueno, mi hermano esta parte de Colombia es súper clarito Perfecto No, ya Pero a mí ya me he convertido en esta ropa Ya no me pongo ni pantaloneta de urbana Me meto así Y como le salto calor Bueno, las dos bordas no están claritas Pero, como hace calor Y el viento, pues seco Por eso no a nadie No, por eso no me pongo ni le a abrir la nave ¡Es el desierto!